Deje a Doña Doris preparando los ingredientes para el arroz con pollo, pero hoy tenemos la frase maravillosa de la campaña del Consejo de Salud Ocupacional. Balancear la vida y el trabajo es sumar y para eso le damos la bienvenida a la licenciada Alexa Palacios Trejos que nos viene a hablar sobre salud mental. Buenas noches Alexa, bienvenida. Gracias Gaby, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes y efectivamente hoy vamos a estar compartiendo una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud mental de todas las personas que están trabajando desde la casa. Eso es importantísimo porque cuando empezó el COVID, esta pandemia, muchas instituciones y empresas mandaron a los trabajadores al teletrabajo, pero eso es todo un riesgo, ¿verdad? Ha traído toda una cantidad de riesgos, háblanos un poquito sobre eso. Claro, cuando ya la persona estaba trabajando, tenía una rutina establecida. Yo me levantaba y la persona se desplaza a un lugar de trabajo en específico, pero ¿qué pasa cuando yo tengo que readaptar mi hogar para empezar a trabajar ahí? Esto nos va a requerir una cantidad de cambios significativos. Sí, y esos cambios pueden estar tanto dentro como fuera de la casa. Háblanos un poquito sobre esos cambios porque mucha gente ha tomado esto con ansiedad, con estrés y en realidad lo que tenemos que hacer es hacer ese balance, que es lo que dice la campaña. Claro, claro. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Como te decía, antes las personas se iban y tenían el trabajo fuera, entonces era mucho más fácil balancear el tema de responsabilidades. Entonces, se dejaba a los hijos en la escuela, en la guardería, en el colegio, la persona iba, desarrollaba su trabajo y luego llegaba a la casa y ya desarrollaba todas las tareas del hogar. Era toda la rutina. Claro, pero entonces ahora que estamos modificando esta dinámica y yo empiezo a trabajar en la casa, bueno, entonces ¿qué puede ocurrir? Que todo se puede mezclar, ¿verdad? Tenemos a los niños cuando están más pequeñitos, ¿verdad? Que ven a mamá ahí y quieren llegar, a mamá o a papá, y quieren llegar a pedir atención, a pedir ayuda o las tareas del hogar. Todo se puede ir mezclando, ¿verdad? Entonces, se debe de crear como una división de esas responsabilidades para poder tener una mejor estructura a la hora de trabajar. Me estabas contando ahora sobre lo importante hasta de explicarle a los niños cuando papá y mamá están trabajando. Háblanos un poquito sobre eso también que me encantó. Claro, eso es un consejo práctico. ¿Qué pasa? Podemos construir una rutina que sea colectiva. Entonces, cuando tenemos ya chiquitos más pequeños, podemos hacer algo visual. Entonces, podemos poner en la pared algún tipo de papel periódico o algo en donde decimos, bueno, de tal hora a tal hora, papá y mamá van a estar trabajando. Incluso, por ejemplo, si tenemos una oficina en la puerta, los peques pueden hacer un pequeño dibujo. ¡Ay, qué divino! Vamos trabajando como para poder crear esta ruptura de que ellos entiendan de que hay una separación. Entonces, eso se puede hacer de manera colectiva. Si ya tenemos adolescentes, los adolescentes son súper tecnológicos. Entonces, se puede hacer en la computadora, se puede hacer algo interactivo y dinámico. Entonces, se pueden crear estos espacios de manera colaborativa con la familia. Claro, todas esas recomendaciones son importantísimas. Inclusive ahora, sobre este tema, tenemos a Janet García, que nos va a presentar un testimonio sobre lo que estamos conversando. Hola, Gaby. Muchas gracias. Y es que vean, yo quiero darle la bienvenida a la casa de Melisa Flor. Nos vinimos hasta Ciudad Colombo y primero que nada agradecerte de verdad por abrirnos las puertas de tu casa. Es mamá de gemelos, pero también es teletrabajadora y queremos ver exactamente la vivencia del día a día. Bienvenida, Melisa. Muchas gracias a ustedes por venir. También demostrar un poco lo que se vive en muchos hogares acá en Costa Rica. ¿Cómo ha sido, Meli? Para empezar con todo esto, porque tener dos buenos trabajos. Ser mamá, pero también dos teletrabajadoras. Cuéntenos un poquito cómo mientas todo. A prueba y error aprendimos que mejor montar una agenda. A los chicos tenemos una agenda que, digamos, ellos se levantan, desayunan. También tienen de 8 a 10 de la mañana hacen sus trabajos, que a la hora como que ellos están más fresquitos para trabajar. Ya luego ellos pueden hacer un ratito de tiempo libre. ¿Has tenido ataques de ansiedad? Sí, claro. La ansiedad la tuve las primeras dos semanas que empezó todo este tema de la pandemia. Fue más que todo por un tema de que yo no estoy acostumbrada a estar encerrada. Mi trabajo es afuera de la casa el 100%. Fue muy feo. Fue durante la noche. Sentía que se me iba el aire, que no podía respirar. Y aprender con ayuda de compañeros que me dijeron que tenía que hacer ejercicios de velejación. Y sí, la ansiedad también proviene por el tema que yo no soy maestra, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, recibir tantas materias cada semana, archivos y carpetas de todo lo que tengo que hacer con ellos, pues es bastante frustrante. Al igual que usted, hay muchísimas otras mamás que van a decir, yo me siento identificada, ¿qué consejo le puedes darme? Ir un día a la vez, dividir las tareas del hogar, es muy importante. Las que tienen pareja, no todo le corresponde a ustedes. Al igual como las clases con los niños, son labores compartidas. Si a usted trabaja una mañana, a Natalia le toca a su pareja, porque así como se trabaja, su pareja también trabaja. Entonces, la división de todo lo que se vive en el hogar es importante. Y bueno, tomar entonces en consideración todos esos consejos. Muchas gracias, de verdad. A usted, bienvenido. Y le damos el pase a Gaby, que tiene más información. Claro, Gaby, como veíamos, esta persona está teniendo un cambio significativo en su estructura de trabajo. Antes estaba en trabajo de campo, relacionándose con personas, y ahora le cambió la realidad y está trabajando desde la casa. Y esto puede generar una serie de emociones. ¿Qué cosas súper bien hechas por esta persona? Bueno, ella activó sus redes de apoyo, buscó sus compañeros, buscó conectarse. Claro, que es lo que no se debe perder. Exacto, tenemos que fortalecer esas relaciones. No quiere decir que porque estamos trabajando en la casa, vamos a perder ese contacto humano. Hay múltiples maneras para comunicarles. Exacto. Y entonces, para finalizar, ¿qué nos recomiendas? Bueno, hay una serie de consejos prácticos. Número uno, cuando la persona está experimentando alguna emoción adversa, darle un espacio. ¿Verdad? No negarla. Si yo estoy sintiendo ansiedad, poder darle un espacio. Sí, yo puedo identificar quién me está generando esta emoción. Si es un tema de trabajo, si es un tema familiar, si es un tema individual. Si por alguna razón la persona quise experimentar algún tipo de situación de crisis, llamar a los números que se han dado las entidades de salud para poder atender a esta persona. Que eso es muy importante, que pueda uno reconocer qué es lo que realmente está sintiendo, porque tienes que diferenciar lo que es trabajo a familiar. Exacto, ese es el punto clave. Y bueno, como la campaña de salud mental para personas trabajadoras, hay una serie de requisitos que quisiera comentar. Puntos muy básicos. Uno, que la persona cuente con un contrato de trabajo escrito, ¿verdad? En donde se identifique y se indique qué es lo que la persona va a hacer, cómo lo va a hacer. Sí. Calibrar objetivos y metas en caso de que se tenga que hacer algún tipo de reajuste y mantener una buena comunicación con la jefatura. Estoy haciéndolo bien, hay algo que necesite cambiar para poder tener esa tranquilidad de la persona que está trabajando. Y por último, hay una serie de consejos para que la persona ponga en práctica ya en casita. Cuéntanos. Son muy prácticos. Entonces, uno, elegir un lugar donde la persona va a trabajar. De preferencia, el mismo lugar para que el cerebro genere esa asociación con ese lugar de trabajo. Levantarse con tiempo para poder desayunar, bañarnos, ponernos ropa cómoda y empezar a trabajar. Cuando yo voy a iniciar a trabajar, empiezo a revisar cuáles son esas tareas que tengo que hacer ese día. Voy a identificar aquellas tareas más difíciles y voy a usar mi ventana productiva. Todos tenemos una ventana productiva. Yo en las mañanas soy cero productiva. Hasta después del segundo café, me estabas diciendo. Ya después de las 10, empiezo ya con un poquito más de energía. A mí me pasa igual. Estas tareas que son más difíciles, aprovechar esa ventana productiva. Entonces, muy importante, hacer pausas. Hacer pausas para poder hidratarnos, para comer, lo que podemos hacer. Es exactamente lo que nos estaban hablando sobre hacer las pausas en todo lo que es tu almuerzo tranquilo, tu café tranquilo. ¿Qué es lo que hace uno en el trabajo? Excelente. Un punto muy importante ahí. Sí. Las alarmas. Por ejemplo, yo tengo una alarma que me dice, ya es tiempo de hacer merienda. Oh, muy importante, ya terminé de trabajar. Ese me encanta. Porque es muy importante mantenernos dentro del horario de trabajo, ¿verdad? No porque estamos trabajando desde la casa, excedernos con el tiempo de trabajo. En realidad han sido consejos maravillosos y te agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Y sigamos balanceando la vida y el trabajo, porque es todo un arte.